Yo digo que en el Parlamento, hablando de cualquier cosa, se pierde muchísimo tiempo. ¿Es cierto que estaban hablando del chorizo...? Hay un proyecto de ley que se aprobó. Sí, ¿cuál es? El chorizo casero. Había que regular cuándo es casero y cuándo es industrial. Pero estamos locos. O sea, el país se cae a pedazos. Después vamos a hablar, usted me va a decir, no, no se cae, estamos mejor que nunca. No importa. El país se cae a pedazos y estamos regulando el chorizo casero. Por los aspectos higiénicos y por los aspectos... ¡Dios! ¡Dios! Pero no, está bien. Ojo, a ver, lo podemos tomar con humor, que es lo mejor que podemos hacer en la vida. Pero también hay cosas serias, ¿no? Por ejemplo, a ver está. Metámosle la... Usted, como senador, métale la parte seria. ¿Por qué en el Parlamento estamos trabajando en una regulación del chorizo? ¿Es así o no? Ya trabajamos. Ya trabajamos. Y se trabajó rápidamente porque vino todo muy, muy fácil y muy de acuerdo entre todos los partidos. Pero había que regular... ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que regular? Señor senador, ¿qué es lo que hay que regular sobre el chorizo? Cuando es chorizo casero y cuando es otra clase de chorizo industrial. Industrial. Ajá. ¿Y qué depende eso? Depende del... Yo ni lo estudié. No, está bien. Porque me saltaba la carcajada. No, que el chorizo sea otro, ¿no? Claro. Chori, 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 chori. Sea casero o industrial, que sea otro. Que sea, claro. ¿Hay algún estudioso del chorizo en el Parlamento? No lo sé. ¿Tuvieron que estudiar sobre eso? Algo tuvieron que estudiar porque tenés que preguntar. Vienen organizaciones que quieren que haya una diferencia, que quieren que ciertos aspectos no hayan positivos. O sea, se tuvo que estudiar. Parece cómico, pero para alguna gente vive de esto. Claro, obviamente. Y aparte, si hay que regularlo, es porque tiene que ser regulado seriamente, ¿no? Exactamente. Claro, no es una tontería por eso. Yo le digo, puedo hacer un morso... Si usted le saca aspectos impositivos o ciertas regulaciones, para diferenciarlo de otro. Ajá. Pero tiene que también hacerse en ciertas condiciones higiénicas, para garantizarle al consumidor su bienestar cuando ingiera un casero. El chorizo. Genial. Está muy bien. Ahora, yo me imagino, yo mejor dicho, no imagino esa sesión del legislativo sin una picadita. Espero que alguien haya hecho... Porque me imagino, los legisladores tenían que probar este casero, este es industrial. Este casero, al casero no... Este no va, este va. Este va. ¿Hacían eso? No, no. ¿Tuvieron que probar el chorizo? No, no. Bien. Para nada. ¿Hay un probador oficial de chorizos en el legislativo? No sé en diputados, en el Senado no. En el Senado no, en diputado puede haber. Puede haber. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Bueno. Bueno, no empezamos todavía la entrevista. No, pero yo hubiera traído el proyecto para leérselo. Claro, está bien. Pero no sabía. No, 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 está bien, está bien. La gente tiene que estar informada sobre los temas más importantes que se están trabajando en el Parlamento. Por suerte, ahora ya el chorizo está legislado y la gente puede consumir chorizo con tranquilidad. No, la gente puede dormir tranquila ahora. Esto del WhatsApp ha generado comentarios de todo tipo, ¿no? Y sí. Usted tuvo que, digamos, ponerse la mochila al hombro y responder todo tipo de preguntas. Ha respondido cosas que tienen que ver con Games of Thrones, ¿no? Exacto, que yo soy fan. ¿Es fan? Sí, no me perdí en ningún capítulo. Y cuénteme, ¿qué más tuvo que responder en el WhatsApp? No, primero, el WhatsApp he respondido 23.000 WhatsApp. Todos con audio, uno a uno. Uno a uno. De 2.300 personas. Porque la gente manda un WhatsApp y una vez que contesto vuelve a mandar otro y otro. ¿En algún momento dijo, ¿en qué me metí? Sí, claro. Sea sincero conmigo, por favor. ¿No? ¿Qué cagada que me mandé tengo que contestar todo? No, no en qué me metí porque la verdad que han surgido ideas interesantes. Sí. No, en algunos temas, ¿en qué me metí? En algunos temas, cuando escucho... No, porque tiene que responder todo. Claro, cuando escucho. Porque nosotros tomamos, cuando tomamos la decisión de hacer esto... El WhatsApp. El WhatsApp. Pregúntele a Michelini. Pregúntele a Michelini. Nosotros también lo cargamos al aire. Sí, sí, ya sé, pero usted no llama a el WhatsApp. Usted lo carga al aire. No, pero podemos llamar... Agustín. Agustín. Hay uno que es un clásico, ¿no? Un clásico. Sí. Bueno, lo cierto es que nosotros dijimos, vamos a contestar todas. Vamos a contestar por audio, con nuestra foto, para que sepan que soy yo. Hola, soy Rafael Michelini, dice, ¿no? No, 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 no. Yo le agradezco que hayan comunicado. Sí, sí. Le digo que es para temas políticos, si está haciendo una pregunta no política. Sí. Y si está haciendo una pregunta política, contesto. Bueno, pero igual contesta alguien. Ah, y después contestamos todo. Sí. ¿Qué fue lo más loco que contestó? A alguien que me llamó, que se había cortado la mano. ¿Cómo? Y bueno, ¿qué voy a hacer? En vez de llamar a la emergencia, me llaman... Sí, llaman a Michelini. Y cuando... Pero yo veo el... Perdón. Claro, pero yo veo el mensaje, seis horas después. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice el mensaje? ¿Cómo era? Michelini, Michelini, me corté, me corté. ¿Qué hago? Se termina el mensaje. Entonces yo, ahí, por audio, el audio... ¿Qué te cortaste? Le conté, le digo, consultá la emergencia, tratá de frenarle el sangrado, no sé, no soy médico. Claro. No soy yo el que tenés que consultar. Sí. Pasaron 24 horas. Sí. Yo seguí contestando, después tengo reuniones políticas, tengo otras cosas. Y ese chico... Entonces, al otro día, estoy contestando, y él dice, pobre, si me está escuchando, no voy a decir el nombre, dice, ahí veo que la contestación de él ya es escrita y es cinco minutos después que yo le contesté. Ah, bien. Y dice, no, lo que pasa es que tengo la mano negra porque me puse aguarrás. Y yo me quería morir. Ya habían pasado 24 horas, Peti. Sí, sí. Entonces le dije, por favor, andá a un médico, por favor. Sí, sí. Porque además yo me sentía responsable. Claro, o que van a hacer un juicio por mala praxis. Sí, sí. Por mala praxis. Y entonces, seguí contestando otros y de repente veo que entra, porque el WhatsApp te muestra lo que entra, y veo que es él. Sí. Y entonces me estaba contestando y dice, no, quédese tranquilo, le agradezco. Todo escrito ya. Sí, claro. Ya hablé con mi tía, que tenía una tía médica. Te médica y llama a Michelini. Porque alguien le habrá dicho, pregúntale a Michelini, pero no era la idea sobre eso. Y después mandó saludos a Micho. No, 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 no. No, eso caí, qué iba a ser. Al. Pero dije, al. Al. Micho. Al, Tito. Al, Tito. Y seguí. Al, al, al. Pero bueno, no va a ser la primera vez ni la última que caiga. Pero ahora tome un método. Cuando alguien me pide un saludo, cambio el orden de los mensajeados o de los saludados. Ah, para evitar. Para no caer, para no caer. Siento, siento malos pensamientos en la calle. Siento, siento malos pensamientos en mi mente. Siento, siento malos pensamientos en la calle. Siento, siento malos pensamientos en mi mente. Gracias por ver el video